Bueno, aquí una vez más campeona del circuito tenis, Gabriela Fishman acaba de quedarse con dos Javesi, ella, tras derrotar por doble 6-4 a María Cristina Grispo Sotelo en un partido parece haber sido arduo, ¿no Gabriela? Sí, fue durísimo, fue durísimo, la felicito a Cristina, fue un partidazo de todos los games largos, de por sí ya empezamos el primer game del partido ganando yo 1-0 y habré sacado, no sé, 20 veces porque ninguna de las dos podía cerrarlo y bueno, no sé cuánto duró, pero me parece que habrá durado más de dos horas y un partidazo, fue durísimo, corrimos muchísimo, hacía mucho ganar también bueno, muy lindo, muy lindo, disfrutamos las dos del partido ¿Tuviste miedo que te venciera el cansancio o todo este tema de los games largos? No, 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 me sentí siempre muy bien, estoy bien físicamente y me hice como una pequeña pretemporada antes de arrancar y calor un poquito en el comienzo del segundo sem me sentí un poquito pro-feliz pero por el calor más que todo y no por la parte física me hizo correr un montón y llegué prácticamente todo bueno, genial, ¿algún golpe, alguna táctica, algo que te haya dado resultado? Sí, yo la había visto en los videos, cuando ella pega dos manos, tanto de rey como de revés así que después, con el profe, planteamos cómo jugarle en base al juego de ella y decidí tirarle una para cada lado y abrirla demasiado tal es así que algunas que no llegaban, tenía que sentarla a Raquel y tratarle con más una mano y no su golpe, así que la terminaba rando básicamente es, tratar de traer un poquito a la red que ella pegó muy planito y quizás me costaba agacharse y sacar la puesta para arriba Genial ¿Querés hacer agradecimiento, dedicatoria, mencionar a alguien? Tengo dos dedicatorias especiales una para el cuerpo técnico que hoy estuvimos reunidos planteando el partido tácticamente en la casa de Maxi, a quien agradezco estaba la presidenta del Club Fan Lore, estaba Vale, estaba David Mariano Guetta y a Maxi que nos prestó su piscina y además agradecerle a alguien que me confesó seguir mi carrera deportiva del otro lado del charco así que, Negro Walter, Baiano, sé que ves mis videos, ves todo Seguirles Internacionales y yo también a Noah, que es una artista nata así que, gracias y besos para el torneo Bueno, felicitaciones por este torneo por muchos más muchas gracias por tu palabra Chao Éxito